Nosotros no dormimos en el hospital Déjame comprar mis 5 vendas de una vez No, no hay MS Déjame comprar comida No hay gente en el bichota Pues el servidor da como vacío No, no está vacío Pues es aquí que no hay nadie Ya está temprano, loco, son las 9 y 40 Bueno, temprano, entre comillas Bárbaro mío, se trayó tan temprano, llegando Yo te salgo Ahí ponemos el audífono Brady, mi bro, gracias por esas suscripciones Te quiero mucho Dos suscripciones, mandó el Brady Un aplauso para el Brady en el chat Vamos a meternos para la radio Vamos a buscar un vehículo en garaje A Me levanté como una plancha limpia Sin nada ¿Cómo así? Normal, plano, sin nada ¿Será que la policía lo cachó? Tengo que decirte algo, tengo que decirte algo Toma, toma, toma ¿Qué pasó, qué pasó? La bro le dejó una nota en la oficina suya ¿A mí? Sí Y el hotel para mañana, que pasa a pagar 4 millones ¿Qué? Que pasa a pagar el hotel para mañana, debamos 4 millones, lo quieren para hoy ¿Que debemos 4 millones? ¿De qué? De todo lo que hemos pediado Para mí que ya no iban a cobrar nada ellos Dejame pasar por allá para que vean para que vean el tuyo está por el tumor yo voy a llegar a casa voy a estar limpio y yo creo que vamos a tener como que pedirle arma a ellos aproveché para que se lo ponen y me iba y me iba a dar una buena cosa que están en la casa y la abrió te dejó preparando algo un almamanto allá en la calle de abajo tú tía, tú pregunta allá el almamiento ya me he preguntado si, si ya yo iba a subir buenas tardes buenas noches buenos días buenas tardes ¿en qué lo puedo ayudar? no, ¿en qué lo puedo ayudar a ustedes? que me mandan un comunicado que yo debo cuatro cuatro pero señores melones como usted dijo y usted y usted usted hizo varios encargos y por eso viene yo me ganó y yo ok, eso me imagino que es de los carros ¿de qué más? de para crear armas y todo eso el molde, ok pero ese dinero ¿te lo necesitan para hoy? ¿qué dinero? ¿qué cantidad de dinero tiene? no, no, le pregunto los cuatro millones ¿para cuándo usted lo necesita? para hoy yo necesito ajá, ahí sí no es para mañana no, ahí no es para mañana oh, ahí no es para mañana está bien yo le voy a traer esos cuatro millones entonces no hay problema pero antes de eso los carros que ustedes me vendían tienen un fallo esos motores están fundidos que no corren yo necesito que me reparen eso porque en los trabajos la policía me está agarrando seguro revise bien esos vehículos lo voy a revisar hoy para ver si no era que estaba nuevo y había que desajustarlo pero si si está nítido pues yo vengo y le pago si no cuando me arreglen los míos pues yo termino de pagar perfecto está bien eso me gusta ustedes son serio ustedes comprenden déjenme ir a ver entonces alma o si bueno déjenme llegar a la casa primero a ver a ver que fue lo que ella me dejó en el stage porque fácilmente ahí me degrané ahí pero por lo menos no me hice nada fácilmente ella la compró y la dejó ayer en la casa las almas entonces vamos a verificar cambienos la casa ok ok por el hotel ya si ya fue yo creo en su cuarto para hoy ahí si no dicen para mañana ellos no me tripié no te del armamiento no 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 pregunte de eso para mañana hice y a leer a leer la nota primero te dejo la bro ya 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 llega a los hospitales en la casa puesto casi 300 ay como así que casi 300 que tenemos el tenemos el 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 este carro es el mejor todo lo que todo se maneja nítido guap hay ahí lo parqueamos vamos a ver la nota que me dejan supuestamente Aquí quedan par de Draco O sea, par de M4 Creo que esas son las M4 de los muchachos Pregunta, ¿ustedes dejaron sus M4 guardadas aquí en la... En la gaveta? La abrió, le abrió un cargamento Pero llegan, están aquí Sí, sí, sí O ella Y también de los silenciados y ore Iglo y bala Empezate 10 M4, 15 silenciadores Siendo hora, preparan Franco tirador ¿Qué? Franco tirador Hay que ver, porque eso de los francotiradores Eso es delicado ¿Será verdad que lo van a dar? O sea, ya la veo 1.800.000, pero ahí donde está 2.800.000 Aquí veo 4 silenciadores ¿Ella les repartió silenciadores a ustedes? No, no, toditos están guardeados Aquí hay 10 y 1 Va a cheque No, ahí hay 8 Ahí hay 8 No, no, yo conmigo que me preparé literal Ok, ya Pero yo traje... Yo traje castillo Ustedes tienen su arma arriba No, no, yo no veo nada Yo sé, yo la acabo de coger la misma Ahora mismo yo cogí un M4 Y en silencio yo, ¿no? Yo traje 15 silenciadores Tienen que coger la que están usadas Porque si cogen la nueva La van a dañar todas Claro La que están usadas Hasta que se dañen Las nuevas las voy a guardar allí Y tú el que no tengas silenciado O la agarre uno Ok Lo voy a guardar allí entonces Creo que ya ustedes tienen todo, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí Lo guardé allí Salud, salud Y esto ¿Qué se puede decir lo que echa por aquí? Por el opil, por el opil Salud, tuta No te mueras Que te vi que tragaste aire Cada quien tiene un inventario personal Yo creo que le pusieron una gaveta personal A cada quien aquí Todavía Todavía La abrió Está regleándola Casi, casi va a estar ready Ya, todavía Ya Aquí tenemos entonces Uno, dos, tres Ocho Y ocho silenciadores Bien Bien, 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 bien Opo, tenemos dos Y no hay gripe Vamos a llevarle sus cuatro millones Se lo llevamos sucio, ¿verdad? Vamos a llevarse a los sucios Los cuatro millones Sucio Y ya Si el armamento llegó Oh, y esa silla, Marulco ¿Eh? O aún así Me le ganó un panita Hace mucha Y le dio un sillazo Al gola Que lo puso a Yola ¿A cuál gola? ¿A cuál gola? A este Dale mejor el Kunagro ¿Que da maduro Kunagro? Sí Ven para probarlo Con la parte ahí Para que él vea No, no Pruébalo con Ben Búcalo Tome Búcalo Ven, vamos Vamos, ven No te muevas El hueso Yo he puchado una gotilla Como sonó Crack El hueso El hueso Con Ben Búcalo le dio Pobre papá Pobrecito Ellos parecen hermano ¿Tú sabías? Sí Es verdad No se diferencia mucho Parte de hermano Perdida Marulco Huele así Y póntelo de frente Para acá Moreno Me diste en la cabeza Y tú te estás riendo Moreno Marulco Huele ahí Mira Ellos parecen hermano Mira, mira, mira ¿Y dónde vamos a llevar la ceja? Pero mírame el bojo A mí más bonito ¿Pobrecito se deja, Bobo? No tengo El hueso No la pongas así, Marulco Que te ve grande Lo primero es que él No se se pilla Porque tiene el bojo de ceniza No se pilla No vas, ¿verdad? Tú no tienes Gran cosa A mí me está quesiendo ¿No pasa que yo me la despiro? ¿Eh? Tengo los dientes de diamanto Tú no ¿Qué más? A mí me sale cabello Tú eres lampino en la cabeza Parece que tenés un espejo Gran cosa Mire, yo tengo pelito en la cabeza Todavía me está quesiendo No uso el azulador Tú sí Tú tienes los recuerdos de los pelitos Ahí hay hoyitos Mira cómo te tienes la cabeza Y linda Mira, mira Yo gangrena Y a ti te sale A ti te sale en pelo En la frente también, Bobos No Hasta es la lengua De echar ese pelo Distíngalo en ladero ¿Cuál es el maruz? Déjenme apagar Vengo ahora El único que va a hacer No se puede escuchar Se quedó en M4-9 En la cabeza A pagar lo que debemos A mí no me pague A mí no me pague A mí no me pague Un aplauso para el animal Tú tía Tú tía Ajá Lo único que le faltó El abrío Fue hacer un cargamento De chaleca Si te lo venden ellos Déjenme apagar Va a estar frío Déjenme apagarlo Sí, sí Aunque hay 40 y pico Yo creo que podemos Gatar eso Vamos a gatar eso primero Vamos a apagar Oh, déjenme probar Los carros de aquí Vérense ¡Ey! Me gustó ahí Me gustó El hueso Ahora sí te ajustó Este carro Ahora sí Porque él corre bien Pero si te equivocas Se barra Y pierde mucho tiempo Si tú dobla Dicó muy agresivo Te van a ver ahora Si tú dobla Dicó muy en un Bueno, aquí porque no hay brinco Pero en un brinquito Se barre Y te lleva quien te trajo O sea que está bien Porque él corre Pero si tú no lo sabes manejar Se vuelve Un arma de doble filo Ahora sí tan nítido Este vehículo Ahora sí tan nítido Así tan heavy Wow Vale la pena Vamos a ver Cuál es el arma Fue que encargó la bro Para que nos la entreguen todita Caballero Se lo traje en papeleta De 2000 Para que no sean muchos Está pensativo El gente Que no sean los Saludos, caballero Un saludo Ya yo le pagué a él cuatro millones que debía Pero parece que los cuartos lo emocionan Que se quedó callado Le di ahí los cuatro millones en papeleta de 100 Para que no sea mucho bulto Entonces hay una señorita que yo envié Ella me dijo como que le hizo un encargo No sé que ustedes Tienen para decir sobre esto Oh, sí, ella hizo un encargo Nosotros creíamos que estaba para hoy Pero en verdad, ahora que nosotros Lo chequeamos bien Para mañana, sí Para mañana, ¿no? Está bien, mañana la vuelta Claro, mañana, mañana Está bien ¿Qué más? Ah, hay unas almas que están como un poquito dañadas Necesitamos comprar una herramienta para repararla ¿Será que ustedes no pueden vender ese molde también Para la reparación? Para refundirla? Ella ya no comentó eso Sí, nosotros le dijimos que para mañana Para mañana Está bien Ajá, ajá Está bien, no, pues está bien Gracias, Dios me lo bendiga Ya usted sabe Me cuida Ok, bien Oh Fue el tipo que estaba allá arriba Que le di una galleta Me lo trompo Salud Oh, pero está contento Uh, uh Salió contento De ahí él Oh, y no cuenta contento Sí Y coroné unos aparatos Una vuelta Uh, uh, uh Es mentira ¿Y ustedes de aquí que van? ¿Para acá que vienen? Venimos a ver unos aparatos Que ocupamos para una Un robo Oh, anotan el trabajo los tigres Nítidos Cualquier vanez necesitan los hierros La piu, piu, piu Eso está activo, está disponible Pero Estamos tirando por ahí Nosotros estamos tirando por ahí Pero No nos ponen en el darch En verdad Oh, es que en verdad Nos cortan el internet Fue de allá de la casa Pero llegan un aparato nuevo Al llamado Tech 9 automática Prr, 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 prr Que cogen 20 ¿De la que lo entregamos? ¿De cuál usted lo entrega? Ah, nosotros le entregamos Una Tech 9 el otro día Cuando Una gría Ah, sí De esas mismas Como largas Sí, sí Son semilargas Son como una mini-Usi Ah, no Pues usted no pone Más, cara, no Aquí no pueden sacar información, gente Precio En cantidad En cantidad Esas salen a 200.000 El día El día, ¿no? Es que con eso Usted le da uno Y ahí mismo Con lo de Y el cariñito El cariñito Para los tigres El cariñito Cariñito que la bala Antes eran 50.000 Por 100 unidades Se la voy a dejar 20.000 100 unidades Y si le comp... Ya, a ver Y... ¿Te lo calco, no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes ahí? No, no, la que usted necesita Le conseguimos Por ejemplo Por 10 No nos mejoras el precio Sigue siendo el mismo Por 10 Yo le podía bajar 10.000 Por unidad Déjase la 1.90.000 1.900.000 1.900 por 10 190 por 10 Exactamente 1.900 Creo que muchachos Bramos eso ¿Tú sabes cuánto dinero Temos en la casa? Yo llegamos Llegamos Ah, bueno No, no, porque Tú no ves No, no, la ubicación Por el Dach Y frenamos en ahí No, puede ser aquí mismo Usted me dice Se la voy a buscar Lo que usted hace el negocio ahí Sí, vaya Sí, sí Mande uno a buscar el dinero Mientras yo voy buscando eso Nos vemos aquí ahora Diego Velázquez Nosotros aquí podemos hacer negocio Sin máscara, gente Y nadie puede sacar información Porque esto aquí es sagrado Que saque información De que me conoció de aquí Y me busca El hotel para mañana Le da un CK en automática Le da un CK de una vez Ellos me vienen Y tienen que hacerse Como que no me vienen ahí Y ni yo tampoco Porque si yo Le busco problemas El hotel para mañana Va a saber que lo que es Me va a buscar a mí Y me va a demantelar A la mafia de una vez Negocio sí Pero vaina que afecte A otra organización Yo no puedo sacar Información de ahí para eso ¿Ves lo que le digo? Que rebalo un poco El carro Si tú brincas Pero está bien Porque corre tanto Tiene que tener un balance Porque si no rebalara Entonces el carro Nadie lo agarra Está bien Ahora vamos a probar La Cadillac De allá para acá Estamos negociando Le vendí 10 Tech 9 A los mameis Ahí en En el mismo hotel Es que un menudo Maestro Llega a la casa de campaña Al lado de la piscina Come, come Que le vendió Tech 9 a los mameis Sí, pero la voy a buscar Para la casa Ok Para entregársela No, ven No ven No ven Aquí ahora Que se dé campaña Tú ya ¿Cómo que no? ¿Yo? ¿Yo? Venga Que después No vota No vota No vota Soy un cuero ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Pla, plá, plá, plá! Soy un cuero 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 ¡Papos! 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 Creo que soy muy malo ¿Me entiendes? Lo que hay que hacer es salir ¿Qué mata gente hoy? ¿Qué mata gente? ¿A quién es? ¡ hamburgues! ¡Anchones! Ya me di cuenta que toditos son Kuldango ¡Los estamos pa' a ellos! ¡Ah, eso es! Son Kuldango To' Vamos a guardar esto No, no, no Dice que dame chapa Toma chapa Tiene chapa Toma chapa No me sorprende De uno tigre que tú vienes Todo con una vieja No, yo no estaba Míreme, hermano Cállese la boca No, no Ya está lengua larga, Homero Ya, Homero, está lengua larga 10 tech 9 1 2, 3, 4, 5, 6 Espera, te están usando No importa 7, 8, 9 10 Bueno, vamos a cambiar el a usar por Por esta 10 tech 9 Vamos a llevar mil balas Por si acaso 1500 balas Y que es lo que me pesa tanto En el bolsillo Vámonos Vámonos Ahora sí Helicóptero No, no hay que llegar en heli Vamos a probar La Cadillac Mejor Para ver si corre Si está buena Que ya probamos el BM Vimos que el BM está nítido Vamos a probar el Scalade Ahora Mmm Ahí, vamos ya El Scalade Ey La Scalade está buena Dime, dime No, no hay problema ¿Y para hoy? Estoy trabajando Estoy vendiendo armas Vamos a ver de aquí ahorita Esa pregunta No me gusta que me la hagan realmente Colmo No, de que hay para hoy Simplemente hay que estar atento A que si hay algo Resolver Pero Estamos trabajando Para hoy hay trabajo Trabajo Esa es la respuesta Y para hoy Llegamos arriba Muestro Pregunta a Homero ¿Qué hay para hoy? Falso, falso Está bien ¿Quieren saber ¿Qué hay para hoy? Eso es mentira Bro Gordo Pregunto el Moreno A un chistoso A yo, ¿verdad? Como ustedes están chistosos Están suspendidos Por el 24 de rato ¿Cómo así? No, no Mira Pero son ellos Que están diciendo Yo además los digo una sola vez Ven pa' acá Ven, muchachos Con ellos Acá estoy Pero ese Tú estás al frente mío Aquí Ah, sí, ese Pero en qué Aquí tengo todo Entonces, ¿cuántos buscan? Ustedes no me hablan de munición Pero yo traje por si acaso Están negociando Entonces Claro Verdad, los cuartos No dan pa' comprar munición Pero es de la misma De la azotra Que usted nos vendió No Son diferentes Son nueve milímetros Tenemos un poco No muchas ¿Cuánto te tiene? Como dos mil ¿Cómo dos mil? Ah, no, está bien Eso le da pa' algo Esa se la beben ellas de una vez Pero sí Háganme la transferencia Pa' yo empezar A pasarle todo esto Que los tigres Ya andan con ese En la calle Ustedes no pueden roncar ¿Por qué lo van a prender? No, no, no No, no, no No, no, no Usted no dijo eso Yo creo que Solo le compramos una sola vez Ay, coño, Pérez Qué bobo ¿Le van a quitar? Díquelo a los demás No, va a ir y le compro a usted Ojo, por ahí que ve Porque eso me dije en uno a ayer Y al ratito Lo vi a todito preso Que se la quitan a ellos Y tienen que comprar Una hora Una pregunta Y disculpe De casualidad Hay manera de que nos pase Un contacto directo Porque como le digo A veces en el Darcha Como que no responde Como le expliqué Nosotros somos Tenemos inteligencia artificial Y caemos en todos lados Usted ve cómo le cae aquí Así que nosotros Nosotros le caemos a usted aquí No, pero usted vio Cómo yo la abordé Y le ofrecí la vuelta Desde que estuvo disponible Eso llegó ayer Usted está en el grupo Usted está en el Darcha Ahí, sí Yo estoy ahí Pero ahí un millón cien Nada más Más, me falta mucho Cuarto ahí Yo le transferí Su cuenta Maldito ¿Cuánto me transferió a esa? Ochocientos Ah, ok Sí, de verdad Tienes toda la razón Mire ahí ¿A qué paypal le paso eso? 1-5-9 No, 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 no Tranquilo, tranquilo Que todo frío Cuidado, si no metros Si no Cuidado, si se les hace un tiro aquí Ahí sí, de verdad No, pero esa tan nueva Ya no tiene ni bala En la recámara Ah, no se expló Uno puede decir Me dio un millón cien más Usted tiene que descargarla Mira a ver cuántas tiene ahí Me dio unas pistolas Me dio unas pistolas Me dieron una defectuosa Nueve Ya Ya desgastada ¿Y el hueso? ¿Cómo va a ser? Sí, me dieron una desgastada Que ya Eso eran tres tiros Y ya Estamos ready Ah, no, pues esa la reponemos La fuimos a probar Y traemos un tiro Se canquilló Fuimos que meterle en agua caliente Juyén El agua a reponer Mire, con 500 balas ahí Uy Ah, no, pues todo frío Dale para allá Mucho, mucho take Gracias, gracias Salió mejor Dale, el obvio fue yo Lo fue yo mucho Véren, rompame esta mano Dale, dale Eh, vayan a guardar eso Y yo me quedo aquí Mirando el coche Déjame guardar el dinero Perdón, si no Ellos me transfirieron 800 Más 1.100.000 Son 1.900.000 Eh, yo se la puse Yo les rebajé 10.000 Por cada unidad Yo se la puse a A 190 Entonces 10 Por 190 1.900.000 El hueso Estaba mirando el cinturón Que me lo había ativado ¿Cuál corre más? ¿El Kalei o el BM? Yo creo que esta tiene más salida Pero el BM desarrolla más El BM corre más, ¿verdad? Creo que sí Creo lo mismo Y el BM es metable El BM es más estable Estaba en el hospital Estaba en el hospital Estaba en el hospital Yo mía Nitido, ¿tá? El BM Ajá Yo le reclamé a ellos Pues Ellos lo tenían bloqueado Por el sistema Para que nosotros Le paguemos Desde que le pagamos Lo de bloquean Bien, tenemos No le bebemos Entonces Oh Y estos chalecos Así divididos Sí, la polis No cayó atrás Chepita Vamos a trabajar Vamos a trabajar gente Entonces Para hoy sí El robito que no pudimos hacer Vamos a hacer uno hoy Vamos Vamos a trabajar Ármense Van en su camisita Y vamos a hacer un robito Para seguir Consiguiendo dinero Que vamos a hacer una inversión En uno hierro Pesado Y en uno molden Para reparar el armamento Que va a salir cotoso Vamos a guardar los cuartos Dinero Gracias por acordármelo Pagamos cuatro millones Y ya hicimos Un millón cien mil En sucio Y ochocientos mil En limpio O sea que el dinero Se va recuperando De una vez El dinero fluye El dinero es así Aquí hay tres millones Doscientos Yo tengo que sacarlo Ese dinero Porque me gustaría Dividir mi dinero Del de la organización Porque yo no sé Cuánto hay mío Y cuánto hay de la organización Me voy a quedar Con un melón De ahí para mí Que los tigres Les voy a pagar Yo les voy a dar Un melón Pero es que Wow Un melón es mucho No medio melón Medio melón Porque cuánto tenemos O si da Para darle de un melón Da para pagarle de un melón Pero vamos Vamos a hacer dinero A ellos le vamos a pagar De lo que hagamos De los robos De 500k De 500k Ok Le podemos dar De 500k Mejor De 500k Mejor Sí, sí, sí Claro que sí No fuimos Cámbiense y ármense No vamos de una vez No vamos de una vez Viva Buena Pero de par Claro Cuál Deja voy Deja escuchar Qué bendita nota Bala Sí, bala Me hace falta un chín de bala Don, don. Sí. ¿Tú, tía? Ya. Ok, está bien. De la tabla que nos dio aquella B. Ajá. Cuando estamos con las nanes, funcionan de nuevo. Ay, sí. Ya no hay que ir allá al gobierno. No. Me gustan los aviones, me gustan tú. ¿Cómo? Es un tema, es un tono. Es un tono de llameada el mejor. ¿Cuál? Me gustan los aviones, me gustan tú. Ey, el Banco del Pacífico. Yo creo que el Banco del Pacífico era vuelta. El Banco del Pacífico es el tercer banco central. Pero claro. Mira, ahí en el mercado lo venden. Ahí hay también. Pero, ah, sí, yo tengo spoofing card, yo tengo. Aquí hay dos, creo, pero tenemos muy pocos. Yo no sé si solo. No, pero eso es un solo que se necesita, yo creo. Bim, bong. Don, don. Ajá, ya hay linos. Vamos a poner ese puchure negro, mira. Métanse, métanse. 700, 700. Sí, a ver si yo lo tengo aquí. Invétame. Yo no tengo tablet de eso. Yo, 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 yo no tengo tablet de eso. Yo, perdón. Yo no tengo tablet de eso. Tú tienes mi tablet. Yo tengo tablet de eso. Hay que ver porque la policía no está ready. Vamos a tener que apodirle ya. Yo no tengo tablet de eso. Yo creo que ahí, aquí. Ah, bueno. Déjame ver allí, si yo tengo. Bueno, a ver. Pero se la podemos pasar, creo. Bueno, a ver, ya voy. Yo guardo el palo aquí. No. La va a los 9 milímetros. Sí, la voy a guardar aquí mismo. Bueno, no, allí. Hay que comprar de ese en el hotel. El bro encontró. El bro encontró. A podarle. ¿Era ahí? ¿A qué mala es balda? A mí. A mí, a mí. ¿Era ahí dónde está Moreno? ¿Me la diste? Pégate. Ah, ahí. ¿Estás pegado? ¿A qué mala es balda? En el único que es para más de 6 personas. Este. Él no tiene que invitar, él lo invita. Sí, él lo invita. Exacto. Pues ya habrá, porque el concho, hermano. Los contenedores es para 3 personas, nada más. ¿Y delincuentes qué somos? Silenciador. Yo tengo, yo tengo los contenedores. Son para 6 personas, nada más. Para 3 personas, perdón. ¿Lo compré, maestro? Lo compré, le di. Ok, invítenos. Denme su PayPal. El 153. Otro. 1,50. Popate como lo cubana. Sigan, sigan. 1, 4, 7. 1, 3, 5. No falta nadie. 1, 6, 1. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Yo creo que estamos todos ya. ¿La aceptan? Sí, sí, estamos con el leto. La más falta la, bro. Falta alguien ahí por aceptarla. No, no, no. Estamos todos siete. Listo, ya. Mira, ahí. Nos fuimos. Excelente. Atacar por pila. Vamos allí. ¿Usted compró? Venga, chuta. Y yo tengo cuatro de más. Una pregunta, maestro. Lo vamos a hacer por Pepi no de para. Porque nos buscamos rehenes y lo hacemos ahí mismo. ¿Y ahí se puede a tiro? Es el barco central. Hay que buscar rehenes. Sí, pero que el bebo es que ahí... Ahí no se sabe cuánta entrada hay. Bueno. Pero yo creo que no. Que es mejor buscar rehenes y llevárnoslo para un sitio. Por Pepi no de para. ¿Tú sabes qué es que tenemos que hacer? Ubicar el lugar o a ver. ¿Cómo es? A ver si uno puede plantarse. No, dice. Es que los bancos se enteran de ese. Es que a mí no me gusta pelear plantado con los chotos, porque los chotos plantado duran pila para entrar y ponen a uno de ese pedazo. Me gusta el campo abierto, me. A mí me gusta llegar a un sitio que no pueda enconderse y ratrillarlo. El problema es que la última vez que peleamos con los chotos si yo no me acuerda, tú sabes. Pero eso era que había un operativo. Si hoy ellos andan con eso también, yo cuando me andaba a buscar una vaina, ¿eh? Tengo piedra. Tengo piedra. ¿Y de qué yo me perdí ayer? No, de nada. De nada no había. No me acuerdo. Si yo no me recuerdo, ayer me dijeron que los chotos no bregan. Yo me desperté en el hospital, pero hace rato, antes de despertarme ahí, los chotos andaban en unos patrullones. ¿Ustedes se acuerdan? Claro. Afirmativia. Eso no es operativo. Yo no puedo andar con eso. Bueno. Ah, pues vamos a rularlo. Y para eso están los rehenes. Les negociamos el armamento. Vamos allá. Vamos a buscarlo. Pero venga, acá hicámoslo. Vamos a buscarlo ahora mismo. Aterrol, aterrol. Escucha lo que pulamos a hacer, tuta. Ajá. ¿El qué? El que llega y va a concentrarlo, se gana 100 mil. Va a llegar a 780, ¿oíste? El bobo es que el tuiler, cuando vean tu cuenta, te van a mangar a ti, te van a ir a buscar cuando lo secuestren esa gente. Te puedes comprar un teléfono y con una falsa. No, 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 no. Vamos a buscarlo ya. Vamos a buscarlo ya. Exacto. Guau. Vamos a buscarlo, mi hermanio. Tiene que perder el tiempo. Cadillac, que se maneja mejor. Nos vamos en Cadillac, que andamos más representados ahí. ¿Qué dices? Estamos heraldas ahí, Cadillac. Claro, y si nos podemos cubrir cualquier cosa de la guagota. Es verdad, es verdad. Cualquier cosa nos cubrimos con ella. Sí, se maneja bien, porque esta carro, ¿verdad? Sí, sí, se maneja bien. Sí, se maneja nitido. Ella se barra un chin, 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 pero es rápido. No, es de clean, en verdad es de plantado. Nos vamos allá. Es que me la como mafia, gente. Nos vemos mejor aquí. Let's go. Vámonos, vámonos día 3, día 3 por vehículo, día 3 por vehículo. Vámonos en 3 guagua, en 3 guagua. Somos 7, somos 7. De a 2, y en 1 se van 3. Ok, ok, ok. Dale, dale, saca, saca, Mareri. Aguino, Mati. Es para meter cabras. ¿Dónde llega 3 guagua? De esta metemos cabras. Claro. Normal, claro. Y está en oscura, pura. Blacao, blacao. Blacao, blacao, exactamente. Ey, tan buena, sí. Tan buena, tan buena, le calé. No, prende el aire, compadre. Oye, ahora, tiro que te podemos tirar por la ventana, ey. Normal, yo tiro, yo tiro. Yo no soy perro, yo no soy perro. Tíralo, papá, para ver si es verdad que él tiene calor. ¿Qué es eso? Tíralo de esas guaguas en el aire. No, yo no soy perro. Parecemos como que son presidentes que van aquí, oíste. Tienen los polis atrás. Los Anunaki, parecemos los Anunaki, es verdad. ¿Qué polis ustedes? Además, nos falta los polis para ser presidentes. Ah. Nos vemos por la zona de plaza, para allá, vamos a buscar. Con 3 rehenes, bregamos. Perfecto. Los de atrás, ten preparado para que se apren. Ok. Los choferes no se desmonten. Y los rehenes no hay que cargarlos, por eso es bueno andando entre vehículos. Los montamos aquí mismo, ejecutivo. Aquí que vende más. Cuidado, anda polis por aquí. a verle la luz. Ahí hubo un motor. Bueno, mira uno corriendo aquí, mangamos todos. Ay no, son polis, son polis. morimos por pepa. Seguimos en el paseo de plaza. Entonces, encontramos antes de la polis, no importa, por ahí mismo nos vamos. no, servicio express. Explica después. nada de eso. Y si no dan plomo antes de agarrar a los rehenes. Ay sí, son ellos, son ellas, son ellas. Mírala ahí, ellas tres. ¿Qué son esos vehículos? ay, Ay, no, por favor. No le vamos a hacer nada. No le vamos a hacer nada, súbanse. Si se suben por la buena, no le haremos nada. Oye, es una tiguerona y que patrón y de todo, tiene labia ella. Oye, sabe la cotorra para que uno no lo hagan nada. No, pero nosotros no somos palomos ni desafinados. Lo que pasa es que necesitamos tres personas como ustedes dispuesta a ayudar a colaborar para que la policía no nos agujere a plomo. Estamos aquí entonces. Ustedes son rehenes, o sea, ustedes son nuestra garantía. Tienen hambre, tienen hambre. Doñita, ella la mandó lieve ya. Pero ella, ella tiene como un flow de atracador, andaban con unos bultos ahí, ready para la manazo. Vamos a hacerlo rápido, no me pierdan tiempo, por favor. Vamos a esto. Venga, andamos. Vamos, vamos. ¿Cuál es su nombre, señorita? Patricia. Dele por ahí, Patricia. ¿Y las otras dónde están? ¿Tu nombre, dama? Aquí estamos, Victoria, Victoria. Victoria para allá, Victoria Najayo. ¿Y usted? Mía. Mía, dele para allá. A confianza, por ahí, nítido. Vigílenla. Vigílenla. Hay que hackear la computadora dentro de la oficina. Ubíquenme a las oficinas, por favor. Ok. No, 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 no. No, Los renes, no lo dejen solo. Oh. Ay, ¿cómo era este? Otra es otra. El diablo. Una pregunta. Yo. ¿Tú tienes un USB? ¿Alguna de ustedes tiene USB? Exactamente. Sí. Péramelo. ¿Cómo era este? Oh, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cómo? Ok. Ya me acordé. Me acordé, me acordé. Sorry, sorry, sorry. Sorry, me acordé. Vamos de nuevo. Me acordé, me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. El hueso. Ok. ¿Cómo veis aquí yo? Bien. Bien, 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 bien Ya abrí la primera puerta El juez, cuadrado, cuadrado Cuadrado, círculo, triángulo, triángulo Cuadrado, cuadrado, cuadrado Cuadrado, círculo, triángulo Secuencia 2 Según Círculo, cuadrado Cuadrado, triángulo Ah, pero en inglés En inglés Secuencia 1 Dibujo 2 En español Escucha la sirena Creo que están viniendo de camino En español o en inglés Secuencia 1 Dibujo 2 Pero en español Ahora Está en español, está en español, gente En español Círculo, círculo No, no, no Tengo una más ¿Será por la mayúcula? Por esto se estará volviendo loco, Manu Oh, oh Secuencia 3 Dibujo 1 Square Bien Secuencia 1 Dibujo 2 Ah, pero es USB Sí Oh, ya, ya No, era cuadrado Era cuadrado Huevo Qué huevo Ya, pero ya, ya, ya Yo sé que es lo que hay Ya, tranquilo Sí, ya Yo brego aquí ahora Yo creo que no voy a abrir Tanda puerta Porque parece que no hay Un solo código Que se necesita No estoy seguro Pero creo yo Secuencia 2 Dibujo 1 No sé si es un solo número Cada Cada computadora Queda Secuencia 3 Dibujo 2 Mire Circle Secuencia 2 Dibujo 1 Circle también No, espérate Secuencia 2 Wow Wow, papá Dios Pero es que es lo que me pasa hoy Yo que soy un hacker Psicópata Ven, ven Espérate, espérate Espérate, espérate Ya, ya Eso no es nada Eso me pasa Hay hasta el muro de Jerusalén Aquí abuelo No, ya Yo creo que Aquí, maní Secuencia 1 Dibujo 1 Square Secuencia 1 Dibujo 2 Square Secuencia 2 Dibujo 1 Ven acá Hackeado fuego, manito Ya descifré un código Falta Faltan códigos, mani 87 Faltan más Aquí hay otra puerta Aquí hay otra puerta Faltan un par de códigos ¿Tú estás hackeando? Pero acá Papá Dios ¿Cómo me dejas abrir Y yo no tengo USB? Papá Dios ¿Cómo yo soy tan bruto? Hay una puerta Bueno, déjame abrir Ah, ya te la está abriendo ya No, no, mira Ve, intenta Me faltaba un número Yo me lo saco Yo me lo saco Faltan el USB Faltan el USB, Moreno 50.000 Que lo abro el primer intento ¿A qué no? 50.000 ¿A qué no? Ven Se fue los 50 Sí, yo la vi esta pelicura Se fue los 50 6 6, 7 7, 6 Se comió Moreno eso 0 7, 6 Ok 0 4 6, 7 Hay una salida al techo ¿Sabías tú? Tú estás loco El mejor, ven El día Atrás de la primera Lo dice el maestro El huesa Ven ¿Y yo? ¿Y las rehenes? ¿Qué pasó? Ahí afuera Subanla para acá Para que vean Cómo nos roban A la primera Huesa que hay Este tú a ver Pásame mis 50.000 Bro 50.000 Secuencia 1 Dibujo 2 Cuadrado Después todo el otro Círculo Secuencia 3 Círculo Secuencia 2 Dibujo 1 Aquí hay una caja Secuencia 2 Dibujo 1 Círculo también Ok Pues supongo que para eso El código Ya Ralf fuerte Ya decidió la segunda ¿Cuál falda? Faltan dos oficinas Están aquí al frente Ven a verla aquí Estas son Ok Yo soy un hackecito Faltan un código más Dos códigos más Estas son Esta y la otra Dos códigos y Y la El código ya está anotado aquí Míralo ahí a la izquierda Está anotado gente ahí Míralo ahí En el cuadrito Aprendan a esto Vengan Ven acá mujeres Aprendan a esto Cuidado con los nombres Con esas señoritas Ok 3 Cuidado Cuidado con eso 80 3, 4 3, 4, 5 Ahí el señor Que se le concentra Está haciendo un trabajo De ingeniería y el sistema Ajá Saluden al señor Octavio Que lo que Otavio Saluden mujeres Hola Mudos ¿Cómo está la educación? ¿Pero se han salgado? No me lo desconcentren Espere Ya, ya, ya Eso está abierto Hackeado El hueso Si sale bien la vuelta Si la coronamos Le vamos a dar de a 25 mil Como el chispero ahora Queriendo limpiar los cuartos rápido ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que dice Damián? Damián de creativo Secuencia 1 Dibujo 2 Square Secuencia 3 Dibujo 2 Circle Oh No, pero ahí, ahí, ahí Ah, no, no, no Fallé, fallé Después, pues cuando haga un examen final Hagan tres Campaña Vengan Entre mujeres Aquí vemos al señor y a Octavio Usando sus habilidades Pa' hackear la computadora del banco Normal Es hackeo de Octavio Octavio Estoy concentrado, bien Secuencia 3 Dibujo 1 Sí ¿Quién va a negociar con los chotos? No lo miramos Secuencia 1 Dibujo 1 No lo miramos No lo miramos No lo miramos muy fijamente Que se puede desconcentrar Sin el octavo Square Secuencia 2 Dibujo 1 Allá Hackeado El hueso Aplea Falta una habitación Por hackear, vamos Venga Bueno, esos 25 suyos Están como Como que en buena fila Así, como que van por buen camino Otra computadorilla Sí Se van a ir coronando Esas mujeres de aquí Los únicos delincuentes Que le damos cuenta a los rehenes Ya lo sabe eso Deberíamos ser presidente Nosotros en ver días Tren en el medio Ok Oselme como Oselme como Tres Encuentré Pregunta caseosa Del señor Otavio Seis, tres Otavio 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 ¿Quién? Seis Pregunta Seis, ocho, tres Ey, 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 me hermano Seis, ocho, tres Venga, venga Venga, venga Seis, ocho, tres, cero Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido 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 Roto El hueso Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Así me gusta Así me gusta Así me gusta La concentración La concentración El éxito El logro del éxito Ahora vamos a ver El hueso Hola, espérate La última habitación Recuerde, no la miren mucho No la miren mucho Los sabios Aquí tienes que concentrarse Porque este es un paso importante Esto va a salir en el examen Secuencia 2, dibujo 2 En el examen sorpresa ¿Cómo es que le vamos a dar? Secuencia 2, dibujo 1 ¿Por qué examen no? Secuencia 2, dibujo 2 Este examen depende de sus 25 mil pesos Oh No, me equivoqué, loco Era la secuencia 2, no la 3 Ya le doy un examen a ella Wow Ahí está la otra La que aplaude A ver A ver Secuencia 3, dibujo 2 ¿Pero tuve la puerta? Square Secuencia 3, dibujo 2 Square Secuencia 2, dibujo 2 La va a matar Triango Hackeado Tenemos todos los códigos Tenemos todos ya Tenemos todos, bro La primera principal está aquí Vamos a abrir las bóvedas ahora Hay una aquí, venga Ay, sí ¿Dónde que está la bóveda? Aquí, para adelante, para adelante Para atrás de ti ¿Dónde están las dos banderas? Aquí Aquí Sí, aquí, aquí Oh ¿Ya abrió? El hueso Y yo la abrió ya No, pero falta ¿Y para qué eran esos códigos? Desactivo el sistema de cerradura La tabla me dice que se activa el sistema de cerradura central del banco El panel ubicado dentro de la oficina principal ¿Cuál es la oficina principal? Esta A mí me dio dos llaves Ah, pues seguramente Me dio dos llaves Nosotros compramos un plano ¿Por qué? El plano dice Desactivo el sistema de seguridad aquí Eso es complicado Yo no entiendo Complicado Bueno Bueno, ese es el lápiz Yo lo intenté Octavio Octavio el mejor Octavio En el teléfono Tiene que definir la técnica que te dice ahí Ah, no Ya, eso yo lo Tú vas a ver al mismo Octavio el mejor Mi hermano va a seguir Claro Octavio Yo no sabía cómo era Eso para Octavio Es como comerse una paleta Recuerden que hay que negociar con los policías Con los chotos Porque no se ve que perien La idea 23 en teléfono J X U 4 A Y 5 6 10 Espérate, no abren, no abren Para yo hacer los heavy Concentrame Dios mío Hay que tener velocidad Para este el rodeo Es que tú eres bueno Ok E L Q S Mierda Guau Pero es nada Que tú te puedes equivocar aquí Debo intentarlo Espérate, déjame hacer un último intento Y Y si no me sale Lo dejo a uno de ustedes Ok D I X S S E B T M W L T I Guau Guau, me faltaron 3, 3 letras 3 Es que es el rapido, es el rapido Eso es el rapido Rápido No intento yo no Hay que saber si el teclado de memoria Gente para eso Ok G V Ven, inténtelo uno de ustedes Intentalo yo Guau, pero es Intentalo uno de ustedes Intentalo uno de ustedes Eso no es de capacidad mental Eso es de habilidad motora El rodeo Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Es habilidad el rodeo Que hay que mover Choteo rápido Culebra No, no Mejor lo intento yo Bueno, los 25 mil Oh, bueno Cabra, señorita Como que está bailarina Y qué lo que No tengo habilidad Deja que breguen el rodeo No, es que me pongan nervioso Eh, bro No, lo entiendo, lo entiendo Aplaudes Sí, tú, el tabillo Sí, tú, el tabillo Creo que tú eres Especta y eso No han posido, menino No han pedido No han pedido Cuatro Yo me quedé a tres letras Señorita, no salgas de la vista Se llaman, por favor No, 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 espere Es que no estoy viendo mucho Es que ya no ve Ya no ve Ya no ve Sí, la cerveza Tía, tres, loco Una letra Wow Es que necesito un besito, ven Una letra me faltó Y me equivoqué Vamos a intentar, lo ve Está loco, eh Bro, de los rápidos Me dicen Un ojo arriba Y un ojo abajo M, D U, M, D Prétame una, abrió A ver si yo puedo intentarlo después Si no, no lo logro R, E, F, N, R Y no, se la paso al gold Casi, 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 casi No, 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 no Puedo, al menos yo, mi hermano Me dicen Y no, si no, déjenme intentarlo yo Casi, casi, casi S, V, N, A H, B V, K, Q, C Wow Ya yo sé cuál es el truco Ya yo tengo el truco de esto El truco de memorizarse la letra Y después hacerla toda junta Hacerla Entre, entrepaso Dale, 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 dale Dale, dale, dale H, Q, L, R, U, N K, S W, K N, Q J, B P, Q, N, D Wow Wow, es por dos segundos Es por dos segundos Ay, papá Dios Yo tengo que lograr Yo tengo que lograr esto Loco, hay que saber Si yo me subiera el teclado de memoria, bro Pero yo no me sé el teclado de memoria Me voy a trallar de cabeza Si no lo hago en tu intento más Lo ayudo en el supley ¿Cómo así? Silencio en la sala allá afuera Hagan silencio, hagan silencio Necesito silencio Necesito silencio Octavio Ay, lo iba a lograr Lo iba a lograr Una letra Ya, ya, ya Voy, ahora sí, ya Ay, loco ¿Quién es que va a negociar con el choso? Radio 23 Se van a desesperiar Y después se compren Pero que silencio El silencio Déjeme solo en la sala Que en dos minutos yo lo voy a hacer Esto en un minuto Nero en segundos Choto, choto No, por favor Estamos robándonos todos Lo que no se puede H, S, C, Q O, S, W, V U, V R, V K, V, L, H Y papá Dios Gente difícileta De verdad este es difícil ¿Qué estaba esperando para darle? Que no lo encontraba Es difícil esto Y no es que uno sea lento Sino que Se quede en verdad Ya, voy a hacer la última Y te voy a dejar ti, bro Dale Lenteja Vengan ustedes Háganlo ustedes eso Busquenlo ustedes En la letra En el teclado Mientras yo lo voy haciendo Y mismo al mismo tiempo Toma, dale tú, bro Dale tú, dale tú Intenta hacerlo yo Sí, intenta Dale, dale Tiene que poner Que aparece en principios Está fácil No en orden de abecedario, no Si la tecla Si fuese un celular En un celular yo lo hago Un celular más rápido En el celular yo me la sé De memoria la tecla Pero en el teclado no Y ahí tú no te puedes equivocar Ni por una tecla Está bobo Está difícil Llévense de mí Ya yo sabía Entendido Último intenta Los politan allá afuera Sí, sí, sí Podemos ir negociando con ellos Y entregándolos a los reyes Para que no se aburran Ya, terminé ¡Ey! ¿Lo hiciste? ¿Cómo? El mejor, mi hermano ¡Guau! Yo siempre confío Mi hermano Negocia Salida y huida limpia Y no armamento pesado Solo fusiles Ok, voy a salir de la gente De nosotros Siempre confío Dale Buena, buena Déjame ver Porque tenemos que En el plano me dice Como que sigue desactivado Como que sigue activado El sistema de seguridad No ha cambiado esto Yo creo que ya que eso era Creo que tenemos que bajar ahora Acá abajo Para el último piso A ver qué hay para acá abajo Ven, baja aquí al último piso Con esto de lo que hay ¿Qué te pide, bro? A ti Al que desactivó el sistema de información Mira, a ver qué te pide la tabla No, no, no Soy yo que lo puedo Yo creo A ver, men, men Sí, sí, sí Me pidió la llave Una tarjeta de acceso azul ¿Tú la tienes? La tengo, pero Baja, ven Ven, cruza para este lado ¿Eres tú? Que está aquí del frente Dice que falló Sí, yo creo que sí Tenga una Tú te vayas Pásame una Ven, ven, ven Que yo estoy haciendo Que tú te vayas para este lado Tenga una Dime una O bueno O bueno ¿Se la puede dar a él? Está bien, ven Dale, dale Dale para que el lado Vamos a darle Ah, por eso que dice doble Ok Parece que el mismo tiempo Una Dos Sí, sí Ay, guau Pero yo soy encima Buenísimo Qué duro Son los muchachones ¡Ay, ay, ay! Maldito cojete ¡Ay, mi madre! ¡Batido, batido, batido! Me mando un ataque Loco al corazón Me paniqué feo No, loco Eso no se hace Eso no es de Dios El hueso Me va a dar un ataque Dios mío Un spoof, bro Un spoofing card Vamos a ver El hueso Le quité una pistola Al guardia Sí, sí, yo también Espiral Misterioso Borroso Claro Irregular Pesado Compasión Silencioso Mojado El hueso Brato, ¿tienes un spoof? ¿A qué? Eh... Una llamurada Y... ¡Álvaro! ¡Bá, Álvaro! Pero yo loco Soy un gante, gente Deme un aplauso En el chat, por favor ¡Bá, Álvaro! Vengan, que ya abrimos aquí Ya, empiecen a coger cuarto Aquí, por pila Chiqui, chiqui, chaca, chaca Pila de dinero Normal, de equidad ¡Qué rico! ¿Tienes, tú tienes bulto? ¡Money, money, money! Sí ¡Claro que sí, manito! ¡Es lo que nos vamos a llevar todo el oro! ¡Credi! ¡Diaolo, esto me recuerda a la vez que yo compré mi guillipial! Y falta la bóveda grande Hay que abrirla ahí